Nuestro enfoque principalmente ha sido apoyar a los sectores más vulnerables como son los niños. Casi todos nuestros proyectos están orientados a la prevención en temas sensibles como son la prevención de drogas, cuidado del medio ambiente, la nutrición y ese es nuestro enfoque. Comprometernos con ellos porque consideramos que nuestro país necesita tener cada día mejores guatemaltecos. Vive Sin Drogas es un proyecto de prevención que lo que busca es empoderar a los jóvenes con información para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Estuvimos en Isabel y uno de los jóvenes que llegó a recibir la información, sus papás se iban a separar porque su papá estaba involucrado en drogas y alcoholismo. Y este niño cuando escuchó la información fue a hablar con su mamá y le dijo, mamá hay un centro a donde podemos llevarlo, intentémoslo. Y contactaron al especialista que va a Vive Sin Drogas, ellos están recibiendo tratamiento y la familia no se desintegró. Es uno de los miles de ejemplos que nosotros hemos tenido con el proyecto de Vive Sin Drogas. Creemos que con la prevención, con la educación, podemos enseñarle a todos los guatemaltecos de que tirar la basura es inaceptable porque nuestros ríos, todos nuestros lagos, nuestros mares están recibiendo todo ese desecho que está contaminando. Hoy en día la Fundación a través de Limpión Guatemala quiere ir un poquito más allá, educar al guatemalteco en el tema de reciclaje que desde nuestra casa nosotros separemos los desechos y que el fin no sean los lagos. Guatemala es un país que tiene lagos hermosos, ríos preciosos, mares hermosos, pero lastimosamente están muriendo. Tenemos ríos totalmente contaminados y hemos querido que con el concurso nacional de dibujo que viva nuestros lagos de Guatemala, los niños a través de su expresión artística lancen un mensaje y hemos logrado que más de 800 mil jóvenes hagan dibujos. Solo este año tuvimos 150 mil jóvenes que pintaron el recurso hídrico de su región, nos hicieron un escrito de lo que ellos ven que nosotros estamos haciendo y de cómo les gustaría a ellos ver este recurso hídrico. Misión Juguete busca que los guatemaltecos que tenemos la facilidad, que tenemos el acceso, podamos comprar los juguetes, donarlos al proyecto y Fundación Azteca Guatemala lo que hace es llevarlo a las comunidades. Un juguete, una sonrisa, que los niños tengan la bendición de estrenar un juguete, que no sea un juguete que alguien más usó, que alguien más tuvo, sino que sea un juguete nuevo. Este año tenemos una meta de poder llegar por lo menos a 30 mil juguetes. Esperanza Azteca, uno de los proyectos que más nos llena de satisfacción porque Esperanza Azteca es un proyecto que busca formar músicos. Son niños que han estado estudiando toda la mañana, casi todos ellos, y en la tarde se dedican 4 o 5 horas a estudiar cómo tocar un instrumento o cómo participar en el coro. Entonces los sacamos de las calles. Queremos llegar a tener en toda Guatemala una orquesta sinfónica. Vamos a sacar los certificados del proyecto y creemos que podemos llevarlos al extranjero a que sean músicos exitosos. Una vez ellos terminen y sean certificados, se pueden convertir en maestros del proyecto. Entonces tocamos una parte social muy importante como es poderlos emplear dentro del mismo proyecto.